6 de la mañana, 39 minutos en Colombia. Una buena noticia. La calificadora de riesgo Moody's cambió la perspectiva, mejoró la perspectiva de nuestra nación, de la deuda de nuestra nación y mantiene el grado de inversión a la economía colombiana. Es algo positivo que tiene efectos positivos. Profesor Quijano, esta es una de las tres calificadoras de riesgo que son las que evalúan a Colombia, ¿no? Sí, señor. En dos estamos rajados, pero en esta, en Moody's, no solamente nos mantiene el grado de inversión, sino que cambia de perspectiva nuestra deuda. Es una inmensa noticia y que es, esto era lo que decían las autoridades económicas, ¿por qué las otras calificadoras no esperaron a que sacáramos la reforma tributaria, a que se recuperara un poco la economía para ir enderezando las cargas y se apresuraron a bajarle el grado de inversión? Bueno, poco a poco seguramente se recuperará este grado el próximo año. Está con nosotros a esta hora el doctor Alberto Bernal, analista económico, mágister en macroeconomía del Instituto de Kiel, una de las personas que más conoce de economía en el país, columnista de la revista Latin Trade de la República, un amigo de esta casa en la FM. Doctor Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Muchas gracias por tenerme en su programa. Mil saludos a la mesa y a la audiencia. Esto es algo positivo para la economía colombiana, definitivamente. Súper positivo. Y yo le confieso una cosa, yo cuando leí la noticia me tocó leerla dos veces, porque esto es una sorpresa increíble. O sea, si usted me hubiera preguntado a mí ayer, Luis Carlos, cuál era la probabilidad que esto pasara, yo le hubiera dicho que 10, 20 por ciento. Entonces, muy buena noticia para Colombia. Esto es un poco abstracto, pero pues para que la audiencia entienda, digamos, es como esto es como que nos hubieran mantenido en un grado mucho más positivo en la calificación de data crédito y eso nos ayuda a que no se nos suba mucho el costo de los créditos. Entonces, una gran noticia. Me parece que Moody's actuó bien. Yo estoy más de acuerdo con la visión que tomó Moody's a la visión que tomaron Standard & Poor's y Fitch hace un par de meses. Y también creo que la visita del presidente a Nueva York hace dos semanas quizás hizo diferencia. Él estuvo en XP, estuvo en Nueva York en nuestra oficina hablando con los inversionistas y las calificadoras. Y yo creo que, digamos, su discurso y su explicación, etc., pues también ayudó a esto. ¿Qué ven de positivo afuera? A mí me cuentan que en varias de estas reuniones con analistas había mucha presencia y mucho apetito, inversionistas. Mucho apetito por Colombia y por oír al presidente Iván Duque y por saber del país. ¿Qué es lo que ven bien hoy por hoy los inversionistas y los analistas internacionales? ¿Qué perciben como un cambio de lo que llevó a perder la calificación de riesgo a hoy? ¿Qué los hace cambiar de opinión? Pues yo creo que, a ver, yo diría que la mayoría de los inversionistas no es que hubieran cambiado opinión. Yo creo que la mayoría de los inversionistas no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó Standard & Poor's y Fitch porque ellos sí querían que se le diera el compás de espera al gobierno para ver si lograba sacar la reforma fiscal. Y pues, y el gobierno, o sea, Luis Carlos, si usted me pregunta a mí cuál reforma es mejor, la que presentó Carrasquilla o la que logró aprobar el ministro Restrepo, yo le digo claramente la reforma Carrasquilla era muchísimo mejor. Pero esa es mi opinión y yo y las personas que, digamos, leímos esa reforma no logramos que la gente entendiera esa reforma. Y la gente, pues, y en medio de la pandemia y toda esa cosa fue un tema muy difícil. Pero bueno, es lo que hay, así es el mundo y pues eso ya es agua que pasó por debajo del puente. Pero lo que sí es claro es que Colombia demostró que puede pasar una reforma fiscal que incrementa los recursos para el Estado en medio de una pandemia y en medio de una recesión. Y eso demuestra seriedad. Y eso le gusta a los inversionistas. Los inversionistas dicen, hombre, estos colombianos, por más jodida que esté la vaina, pues ahí se ponen, pues hacen el trabajo, ¿no? Hola, Alberto. Buenos días. Los saluda Juan Lozano. ¿Será que esos dos hechos, la aprobación de la norma tributaria, la ley de inversión social en el Congreso y la movida, la calificación de Moody's, logran que Standard & Poor's y Fitch cambien su calificación? ¿Eso será rápido? ¿Se demorarán más tiempo? ¿Van todas juntas? ¿O se quedará Moody's con esta calificación y los otros tomarán rato largo en regresar a lo que teníamos? Yo creo que es la segunda, Juan. Las calificadoras son como un trasatlántico. Para usted voltear la dirección de un trasatlántico se demora bastante tiempo. Entonces, si usted me pregunta a mí, Juan, ¿cuál es la probabilidad que en el 2022 Standard & Poor's o Fitch cambien la calificación de Colombia? Ya le digo que casi nula. Esto es un evento que quizás ocurra en el próximo gobierno. Ojalá, asumiendo que los colombianos escojamos bien el próximo presidente y sea una persona lógica desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de la política económica. Pero para mí es muy poco probable que se logre cambiar, que digamos que Standard & Poor's o Fitch vuelvan a poner a Colombia en grado de inversión el próximo año. Las calificadoras no funcionan así. Sí, se demoran bastante tiempo en tomar sus respectivas decisiones, ¿no? Doctor Alberto, desde el frente de estos mensajes que le dan tranquilidad al manejo económico, pues hay un fundamental que es la variación de los precios al consumidor, que ya está en 4,5%. Yo creo que puede subir incluso al 5% en este mes, en el mes de octubre. Este rebrote inflacionario, costo por la tasa de devaluación, por los fletes internacionales, el lío de los contenedores, ¿cree que es una amenaza que puede ensombrecer el buen cierre económico? Pues yo creo que es una amenaza, pero hay que calificarla, Fernando. Venga, le cuento una cosa, yo creo que eso nunca había pasado, o bueno, que yo me acuerde nunca había pasado. La inflación en Estados Unidos en este momento es más alta que la inflación en Colombia. Es impresionante. En Estados Unidos estamos en inflaciones de 5.2% año a año. Entonces es un tema global, es un tema atado a, como dice usted, no hay containers, no hay suficientes, digamos, carros. El otro día yo estuve en un concesionario y me estaba contando la persona que vendía los carros en el concesionario que los carros están llegando de Europa y de Japón con una llave nomás, no con las dos llaves que normalmente llegan. ¿Sabe por qué? Porque no hay llaves. No hay llaves porque no hay, no hay, porque es porque hay problemas todavía en términos de las cadenas de valor alrededor del mundo por culpa de las decisiones que se tomaron para tratar de controlar el COVID. Entonces todas estas cosas van a estar con nosotros por bastante tiempo más. Yo le pongo unos tres trimestres adicionales. Pero si uno mira la cosa desde 30.000 pies de altura y no le mete ninguna clase de ideología a la cosa, donde estamos viendo esas presiones de precios, sí son sectores que están netamente atados a la pandemia y a los confinamientos. Entonces, asumiendo que ya salimos de esta tragedia en el 2022, que pues yo creo que con todo el mundo vacunado y juzgando cómo se han comportado las pandemias en el pasado, pues el 2022, 2023 sí deberían ser años de normalización de los precios, o sea, de desinflación, porque eso no quiere decir que tengan que bajar los precios, Fernando, es muy importante que la gente lo entienda. Hay mucha gente que dice, pues, señor Bernal, ¿qué diablos habla? ¿Cómo van a bajar los precios? Los precios no van a bajar. Lo que pasa es que la inflación no es que bajen los precios. La inflación es el cambio de los precios. Entonces, que dejen de subir es básicamente el punto. Y eso yo creo que va a suceder en el mundo en el 2022, 2023. Yo le añado una cosa. Un amigo mutuo suyo y mío que trabaja conmigo, Andrés Pardo, hace una semana incrementó su expectativa de crecimiento para Colombia a 9.7% año a año. 9.7%. Yo no me acuerdo, y corríjame si estoy equivocado, Fernando, yo no me acuerdo de ningún año en la historia de Colombia que Colombia hubiera crecido 9.7%. Y de golpe nos quedamos cortos. De golpe puede ser hasta 10.3, 10.4, como dice Bancolombia, que puede ser. Entonces, pues, es una noticia impresionante, un rebote muy fuerte de la economía. Y eso también tiene algo de connotación y de efecto sobre la inflación. Alberto, y sobre elecciones y el proceso electoral, ¿eso también puede detener de alguna manera la mejora de la calificación del resto de los observadores internacionales? Ah, sin duda, sin duda, Luis Carlos. Y ese es el tema más importante, vea. En la reunión que nosotros tuvimos con el presidente Duque en mi oficina en Nueva York, que estaba ese salón, o sea, solamente tenía permiso para meter 50 personas por COVID, y ese salón tenía 50 personas adentro. Y nos tocó decirle a mucha gente que no podía ir porque simplemente no cabía. La última pregunta que le hicieron fue esa. Le dijeron, oiga, ¿y qué pasa en Colombia si gana el candidato? Pues que ni siquiera hay que nombrarlo. Y el presidente, pues obviamente no lo puede meter en política. Y no contestó esa pregunta, pero dijo una cosa que me parece muy importante. Entonces, le recordó a los inversionistas que Colombia es un país de instituciones y que pase lo que pase en la elección, pues lo más probable es que las instituciones funcionen para evitar que haya unos bandazos muy fuertes dentro de la economía. Ahora, mi opinión personal aquí es un tema que creo que es importante también porque hay mucha gente que está haciendo paralelos entre Perú y Colombia. Y yo creo que eso es un error, porque es que la elección presidencial en Colombia va a ocurrir en el 2022 con una economía totalmente restablecida, con una economía funcionando normal, y en Perú se ocurrió una elección presidencial en medio de una pandemia con una tragedia humanitaria brutal y con una tragedia económica brutal. Y cuando la gente está emberracada, como estaba en Perú, cuando votaron en esa elección, la gente vota por extremos. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que cuando nos toque a nosotros la elección, Dios mediante, en el 2022 ya el mundo sea diferente, pues volvamos a tener más bien una visión más de calma en términos de escoger el candidato. Y así no votar por el candidato extremo que puede destrozar todo lo que se está mejorando en la economía. Y yo creo que el mercado está votando así. Si usted mira los precios en los mercados, Luis Carlos, el mercado no está paniqueado con la expectativa política en Colombia. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues, don Alberto Bernal, como siempre, es un placer tenerlo acá, aprender de usted y sobre todo en este escenario de noticia positiva para la economía colombiana. Muy amable, muy gentil, un abrazo. A ustedes muchas gracias, mil saludos a la audiencia. Gracias. Gracias.